Y nuevamente, para toda Bolivia, Casa Banca Esa chica linda, que un día conocí, siempre me decía, que me quería a mí Al besar sus labios, sentí una sensación, sentí que me moría, con tu padre su amor Esa chica linda, que un día conocí, siempre me decía, que me quería a mí Al besar sus labios, sentí una sensación, sentí que me moría, con tu padre su amor Nunca más, nunca más, yo me vuelvo a enamorar Nunca más, nunca más, yo me vuelvo a enamorar Nunca más, nunca más, yo me vuelvo a enamorar Nunca más, nunca más, yo me vuelvo a enamorar Nunca más, nunca más, yo me vuelvo a enamorar Nunca más, nunca más yo me vuelvo a enamorar